Después de quedar eliminados en la fase de grupos de la Copa América 2024 en los Estados Unidos, ¿realmente se necesita un técnico nuevo para enderezar el barco de la selección mexicana? Ya nos dimos cuenta que no es el técnico, independientemente de lo que haya hecho o no Gerardo el Tata Martino, que si entregó el juego a Argentina, etc. Los jugadores son los principales culpables, porque también si se están haciendo mal las cosas arriba con los directivos, eso es otra cosa, también que está podrido, pero los seleccionados a final de cuentas son los que están en la cancha y los que responden, los que pelean un balón, los que pelean todo, porque ellos tienen la dignidad del mexicano y simple y sencillamente no salen con la frente en alto. ¿Un gol en tres partidos? Es cierto, en lo defensivo México se aplaude, también solamente recibieron un gol, pero lastimosamente no sirvió de absolutamente nada. Un grupo tan flojo como Venezuela, Ecuador y Jamaica, México históricamente siempre ha dominado a esas elecciones y ahora no pudo. Y es que se están haciendo mal las cosas desde hace mucho tiempo, previo a la Copa del Mundo, no se va a Juegos Olímpicos, no se va a muchas otras competencias internacionales, porque no se están debutando jóvenes, hay muchos extranjeros en la liga, no hay ascenso y descenso, etc. Pero el técnico no es el responsable, simple y sencillamente al Jimmy lo pusieron y el Jimmy está tratando de sacar el problema en el cual se encuentra la selección mexicana, el fútbol mexicano en general. Pero si se va el Jimmy no pasa nada, si llega el Vasco Aguirre, si llega la Volpe, si llega quien llegue, no va a pasar absolutamente nada, porque esto no es de entrenador, esto es desde arriba empezar a reestructurar todo y que muchos futbolistas se vayan de la selección, porque no tienen nada que hacer ahí.